Un saludo para noscacharon.com Estás en el mejor lugar Ok, otra vez Estamos en el mejor sitio Un saludo para noscacharon.com Adiós O sea que los afortunados no van a ver Es que se van a visitar ¿Cómo te llamas, amigo? Omar López ¿Y tú, mi chava? No ve tierra, vámonos Hola, soy Omar López De la preparatoria Macat Magali Vinimos al buffet Santa Fe A probar los desayunos Y están muy deliciosos Se los recomiendo, la verdad Para toda la familia Yo soy Noe Mitriana Vengo de la prepa Mahatma Gandhi Y vine a probar la comida del buffet Santa Fe Y está delicioso Me la pasé muy a gusto en el buffet de Santa Fe Está muy rico Gracias Gracias ¿Y qué tal te la pasaste con noscacharon.com grabando el promo en algo? También me la pasé muy a gusto, gracias Este, está muy rica la comida Ajá El ambiente y curado Está padre el lugar Muy bien Y aquí está muy rica la comida de Santa Fe Y aquí está muy rica la comida de Santa Fe Y aquí está muy rica la comida de Santa Fe